¡SUSCRIBETE! 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 Bueno chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de Dolmen. Aquí les voy a enseñar todos los bosses del juego. Los bosses y los sub bosses, porque hay algunos que son... Ya veréis que hay 2 que son sub bosses. Este es el primer boss del juego. Una especie como de araña. A mi el juego me ha gustado, sobre todo jugando en solitario, porque el modo multijugador que tiene el juego, voy a poner un pero aquí que no me gusto nada, porque no como en otro solo, tu por ejemplo invocas a gente para que te ayude a matar a un boss y aquí lo puedes hacer, pero si matas al boss, después tienes que matarlo otra vez tu solo, sabes, no muere en el modo historia, si no es como si jugar así con amigos para jugar solo para matar los bosses nada más, y es una cosa que no me gusta, porque si tienes que avanzar, avanzar solo, entonces al final, el modo multijugador queda ahí con una anécdota, y nada, voy a enseñarle todos los bosses del juego, este es el primero, y nada, espero que os guste el vídeo, y nos vemos la siguiente vez, hasta la próxima ya vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, no apretes lo que decíamos. Pero, pero, ¿por qué estás apretando lo que no, eh? ¿Qué? Me explica, me ve, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto va a continuar. Vale, esto va a continuar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!